Bienvenidos a Harry Potter Theory Español. En este video vamos a hablar de Voldemort, Nagini y la relación entre ambos. Específicamente, les daré una teoría que sugiere que toda esta relación se basó en una gran mentira. Si ya conocen a Nagini de la época de Harry Potter, en la que suceden los libros y películas, seguramente saben que ella siempre estaba a un lado de Voldemort. Voldemort y Nagini rara vez se separaban, y Nagini se presenta más o menos a la mitad de la serie, en el Cáliz de Fuego. Ella devora al Muggle Frank Price. Y si bien es sencillo pensar en Nagini cuando pensamos en Voldemort, y de la manera inversa también, hubo una época bastante larga, hace no mucho tiempo, en la cual ni siquiera se conocían. Es correcto, Voldemort no siempre tuvo a su compañera serpiente. Y es algo difícil de imaginar, particularmente porque siempre la vemos junto a él después de que la conocemos. Es una compañera verdaderamente leal. Incluso era uno de sus horrocruxes, el que hizo después de asesinar a Bertha Jorgens. Entonces ambos eran cercanos, ¿cierto? Pero, esperen un segundo, ¿no se supone que Nagini conoció a Voldemort después de convertirse en serpiente? Es correcto, como se reveló en Animales Fantásticos, Nagini fue una mujer alguna vez, una Maledictus para ser exactos. Ella llevaba una horrible maldición. En algún lugar en su árbol genealógico se hizo presente una maldición. Algo perverso que se pasa de generaciones en generaciones de miembros de la familia, de madre a hija. Debido a esto, Nagini nació como una Maledictus, alguien que sufre de una maldición de sangre. Una maldición que lleva a que quien la tenga se convierta en animal poco a poco a lo largo de su vida. Para Nagini, este animal era una serpiente. Se volvió más serpiente y menos humano cada día. Por varios años, las Maledictus tienen la habilidad de transformarse a voluntad, pero eso se pierde con el tiempo. Después de un largo periodo, ya no pueden transformarse y quedan atrapadas en su forma de Maledictus para siempre. Cuando vemos a Voldemort con Nagini, su relación ya está establecida. También sabemos que Nagini ha estado atrapada en su forma de serpiente desde la primera vez que se conocieron. Antes de conocer a Voldemort y de transformarse permanentemente, Nagini tenía una vida horrible. Era un fenómeno y la exponían en un circo. No fue hasta que llegó Credence que finalmente logró escapar. Después de esto, tenemos un área un tanto gris. La serie de Animales Fantásticos no mostró más de su personaje. No sabemos qué pasó con Nagini, pero sabemos que después de muchos años conoce a Voldemort. No conocemos la fecha exacta, pero especulamos que se conocieron en Albania en un bosque en algún momento en la década de los 80. En esta etapa, Nagini ya era presa de su maldición, atrapada en su forma de serpiente, y Voldemort estaba oculto en su estado sin cuerpo después de ser vencido por los Potter. No sabemos exactamente cómo se conocieron, pero sabemos que Voldemort habla parcel gracias a su linaje. Es decir, que Voldemort es uno de los pocos humanos que pudo comunicarse con Nagini durante mucho tiempo. Después de convertirse en serpiente por última vez, ella perdió la habilidad de comunicarse con otros humanos. No sabemos exactamente cómo es que Voldemort logró deducir que Nagini era una maledictos, pero me imagino que simplemente le dijo. En este momento, ambos eran almas perdidas, pero hicieron equipo. Nagini se volvió clave para el regreso de Voldemort. Voldemort no sabía cuál sería su siguiente jugada. Tiene sentido que hiciera equipo con alguien. Pero algo que frecuentemente ignoramos es que Nagini, aunque vivió algo bastante traumático, era una persona decente antes de convertirse en esta amenazante serpiente que vimos en las películas. Esto me lleva a la pregunta, ¿por qué Nagini sirvió a Lord Voldemort? Era una buena persona, ¿cierto? La teoría dice así. Creo que la única manera en la que Nagini fue persuadida para hacer las cosas perversas que Voldemort le pidió, es que Voldemort tuviera control sobre ella. Me parece que para ganarse la lealtad de Nagini y su confianza, le prometió que algún día la transformaría en una mujer. Pero no creo que Voldemort pudiera hacerlo. Le hizo una falsa promesa. Voldemort era un poderoso mago oscuro y podía realizar muchos actos de magia. Debió ser sencillo convencer a una desesperada Nagini para que le sirviera. Jugar con la posibilidad de que volviera a ser humana. Por supuesto que después de años de servicio, me imagino que Nagini sí se hizo algo perversa. ¿Pero qué opinan ustedes? Díganlo en los comentarios y hasta la próxima. Recuerden, la magia florece solo en almas únicas. ¡Gracias por ver el video!